Hay una persona que se ha encargado de dejarme millones de comentarios desde una cuenta falsa. Entonces, como estás con una cuenta falsa y piensas que yo te voy a dar notoriedad aquí en mi contenido, pues no. Te contestaré así. Tú ya sabes que es para ti el mensaje. Tú dices que las personas héteros son las personas que más abusan y las personas que violan y hacen daño y tanta cosa. Y que yo mucho ataco a la comunidad LGTBQ Maxx. Te voy a explicar algo. Yo simplemente en mi cuenta comparto información y si en esa información que comparto se va involucrada tu comunidad, yo no tengo la culpa. No nos escapemos de la realidad. En la comunidad tuya, claro, no todos como le he venido especificando, hay infiltrados. Hay personas infiltradas que no se identifican con ningún tipo de género, simplemente quieren joder la vida, quieren hacer daño. Entonces, no solamente abusan a personas héteros, también abusan a personas que se identifican con diferentes sexos, personas que tienen diforia de género, que se identifican como trans. Son abusados también por este tipo de personas que están infiltrados en la comunidad de ustedes. Entonces, tanto como hay que cuidarse de los héteros, hay que cuidarse también de las personas que están metidas allí. Obvio que no son todos. Entonces, si tú te sientes identificado, esto te está golpeando, es porque quizás tú eres uno de esos infiltrados que andas jodiendo. Sí, andas buscando aceptación, andas reclamando por derechos, simplemente para tomar ventaja de las personas desinformadas. Sí, porque muchos jovencitos desinformados que están recién comenzando su transición y su proceso de descubrirse son abusados por personas que están metidas en tu comunidad. Sí, por personas que están infiltrados, pedófilos, pedrastas, infiltrados allí esperando, esperando el momento para atacar a estas personas desinformadas y le hacen creer que todas sus aberraciones son normales. Entonces, tanto como los héteros son asquerosos, como ustedes dicen, también en ustedes hay harta perversión y harta gente de mente que, obvio, no son todos, pero hay una fuerte cantidad metida allí. Aprovechando las leyes, aprovechando las oportunidades, aprovechando todo. ¿Para qué? Para ganar el libre consentimiento y no ser juzgados. Para evadir las responsabilidades, evadir la cárcel. Así es. Entonces, váyalo sabiendo. Y como el mensaje es para ti, como andas desde una cuenta falsa, entonces espero que te quede claro.